Capelo, ¿cómo ve la relación Nación-Provincias en tema de distribución de recursos fiscales? Desde el 2015 hubieron algunos cambios que beneficiaron a las provincias, como la devolución del 15% de la coparticipación que se va haciendo escalonadamente cada año. Y con las negociaciones tipo consenso, si bien las provincias se han comprometido a bajar algunos impuestos como ingresos brutos, también han tenido alguna otra compensación a través de transferencias y para el presupuesto del año que viene, con algunas subas de impuestos que se han producido, que son coparticipables, al final de cuentas las provincias, salvo la capital federal y la provincia de Buenos Aires, no van a tener que hacer un gran ajuste en el presupuesto del año que viene, sino que le va a tocar hacerlo al gobierno nacional y a la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires por el hecho de que allí todavía había un mayor gasto en subsidios a la energía eléctrica, al transporte, y al tener que hacerse cargo las provincias de esos subsidios, entonces les va a pegar más el ajuste a esas dos provincias y al gobierno nacional que al resto de las provincias. Por eso, creo que el 2019, desde el punto de vista fiscal, no va a ser tan complicado para provincias como Misiones y otras, con esto tampoco quiero decir que va a haber mucha plata para obra pública, sino que no va a estar tan complicado para poder tener una situación fiscal medianamente ordenada. Hay muchas provincias que se quejan por el reparto de los recursos fiscales, hablan de la caída del fondo de la soja, por ejemplo, de cuestiones de ese tipo. ¿Cómo queda eso balanceado? Tomando en cuenta también esto que usted decía al principio, de que ha mejorado el reparto. La caída del fondo de la soja se compensa con el aumento de la coparticipación de 3 puntos por año, de aquellos 15 puntos que habían perdido las provincias en el año 1992, que se empezó a devolver desde el 2016 en adelante. Entonces, eso se ha compensado. De hecho, yo voy a mostrar ahora una presentación, que el 2015 hasta ahora, los recursos de las provincias en su conjunto han aumentado contra la inflación, y los recursos netos nacionales han caído contra la inflación. O sea que no se trata de un periodo en el cual las provincias han perdido recursos, sino que por alguna baja de impuestos nacionales, fue el gobierno nacional quien absorbió el costo fiscal de esos cambios. Repito, tampoco va a ser el año que viene un periodo de abundancia fiscal, donde las provincias van a poder hacer, por ejemplo, mucha obra pública para lucirse en las elecciones, no. Pero no van a tener que hacer la mayor parte del ajuste, que sí les va a tocar a aquellas dos jurisdicciones grandes y al gobierno nacional. Pensando desde el punto de vista del privado, hubo una reforma fiscal, después una reforma de la reforma, un pacto, otro pacto. ¿Cómo quedó la presión impositiva en comparación a cómo era antes? La presión impositiva en el 2015 era 33% del PIB, que era muy alta, era un récord. Con el gobierno de Cambiemos empezó a caer, porque bajaron retenciones, impuestos a las ganancias, y a las PYMES, algunas reformas tributarias con PYMES, después se sumó un puesto de déficit cero, suben algunos impuestos, sube retenciones, sube retenciones también para la industria, hay algunos cambios en los bienes personales, o sea, el año que viene la presión tributaria va a volver a ser igual que la del 2015. O sea que del 33% del PIB bajó hasta cerca del 31% del PIB el año pasado, y el año que viene va a volver a ser 33% del PIB la presión tributaria. ¿El 2020 es peligroso para el vencimiento de externos? Algunos economistas hablan de default. Lo que ocurre con 2020 es que va a haber menos fondos del FMI, o sea, hay muchos fondos del FMI para este año y el año que viene, y menos fondos para el 2020. Entonces, va a ser importante que en el 2020 Argentina tenga acceso a los mercados de crédito. Ahora tiene muy poco acceso. Tenemos un año, casi un año y un mes, un año, y yo diría menos porque esto es post-elecciones de octubre, para hacer las cosas bien, para que tengamos acceso a los mercados de crédito, para que cuando ya no haya tanto financiamiento del FMI, existe ese otro financiamiento voluntario en los mercados privados, de manera de poder pagar la deuda. Si no, sinceramente, se va a complicar. ¿Depende de crecimiento también? De crecimiento, pero también de que siga bajando la inflación, de que el dólar no suba tanto, de que también vaya bajando la tasa de interés. El año que viene es difícil esperar que haya crecimiento. Incluso, dado que el crecimiento del PIB se mide por promedio de un año contra promedio del otro, lo más probable es que en ese promedio, el año que viene, la economía tenga una pequeña caída, no crecimiento. Pero creo que el acceso a los mercados y que el FMI siga apoyando al plan económico de Argentina, va a depender de otros factores, no solo del crecimiento. El factor político, supongamos que gane Cristina, ¿enrarece todo esto que estamos hablando? Es muy probable que sí. También hay que ver si Cristina es candidata, qué dicen, Cristina, qué dice su posible ministro de Economía. Lo que se vio en los últimos días es que está habiendo algún cambio en el discurso, por ejemplo, de Kicillof, respecto al FMI, por ejemplo. Eso ya denota que Cristina puede ser candidata y que se van amoldando la situación, porque si bien, ¿qué podría pasar si las encuestas le dan bien a Cristina en febrero y que la economía empeore, en el sentido de que las expectativas de devaluación van a aumentar? Y eso la puede favorecer la misma Cristina para ganar las elecciones, no va a favorecer a la Argentina. Pero también podría ocurrir que Cristina, si cree que puede volver a ser presidenta, tenga que empezar a construir una imagen de que no va a patir tanto el tablero, porque si no, se le va a complicar mucho si gana. Porque si no arregla con el FMI y no tiene financiamiento privado, se le complica mucho la gobernabilidad. Va a entrar en default y no es tan simple sobrevivir a un default. Entonces, también me parece que se va a morigerar mucho el discurso de Cristina si ve que tiene posibilidades de ganar para poder gobernar luego. Va a ser crítica, pero quizás no tan crítica como hace unos meses atrás, por esto de que cuando se vea alguna posibilidad de llegar al poder, las posiciones ya no son tan terminantes. Usted habló de la llegada de dólares a través de inversiones financieras. ¿Se puede esperar inversiones de algún tipo que no sea financiero? ¿O ingresos de dólares por exportaciones, tal vez? En este contexto, inclusive el año que viene, es difícil esperar alta inversión. Primero, lo que decíamos recién, hay elecciones el año que viene, no se sabe quién va a ganar, la inversión en eso es muy cauteloso. Segundo, ya ocurre ahora, la tasa de interés es altísima. Lo que hay son inversiones financieras, pero no inversiones productivas. Entonces, no va a ser la inversión la variable que el año que viene pueda sacar a la economía de la recesión. Pueden ser, en todo caso, exportaciones, y desde que empiecen a renegociarse salarios en febrero, marzo, en adelante, que el año que viene el salario le gane por al menos algunos puntos a la inflación, y se puede recuperar al menos un poco el consumo masivo. Que este año está muy, muy caído, porque el salario real, hoy por hoy, está cayendo 11 puntos por debajo de la inflación.